Atención a todas las mientes, porque por primera vez, directamente desde la music, desde el área de la music, les traemos un cantante bien conocido, un rapero, C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar la canción para toda la gente, unido de mujer. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar, 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 que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar, que nos va a cantar, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. C.H.A. Charmix, un único montaña, que nos va a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!